¡Suscríbete al canal! No se empiezan las historias. Pues yo creo que es muy chula. Y yo creo que esta semana no comes. No, una buena historia. Hay que empezarla así. Esta es la leyenda del tesoro perdido de las arenas. Un tesoro tan grande que los hombres teñían de rojo las arenas con tal de encontrarlo. De una reina pirata valerosa y mortal que no se detendría ante nada con tal de conseguirlo. De un monstruoso Leviatán y de los buscadores de la cámara que se adentraron en el pueblo desértico de Oasis sin saber los horrores que les aguardaban. ¿Ves? Así se hace. Lo mío era más corto. Tu vida sí que va a ser corta, asqueroso huérfano. Tengo un dilema para llamarle luego a los vídeos porque es un problema de traducción grande que yo veo. ¿Sabes que la traducción que le han puesto al DLC era la de la Capitana Scarlet y su tesoro pirata, ¿no? Sí. Pero en el original es... Eso, Capitana Scarlet and her pirate booty. Pero es que booty es un doble sentido entre ojete y tesoro. Claro, su culito. Y nos faltan palabras en el diccionario español para solucionar esas cosas. Yo propongo a la RAE ya mismo que busque... que empiece a inventar palabras nuevas para solucionar estos problemas. Seguro que la palabra en catalán existe. Seguro. El catalán es un idioma superior, por eso quieren abandonarnos, Juan Pedro. No quieren que conozcamos sus secretos. Es que la pela es la pela. Sí, macho. Escudo random. Mira, aquí hay una escopeta. Nivel 28 bastante guachi. A ver, es que la que me dieron era guay. No, en la mía es más mejor. Pues nada, estamos en oasis. Que he cambiado todas las armas con la tontería, oye. Esta pistola banea. Lástima que tenga la tontería en el orto. Mira, no. Un modelo de coche. Cógelo. Ah, cógelo tú. Da igual. Lo cojo yo. Voy a hacer el Nécard. Yuhu. Como disfruto del juego. Mi tejao. Mierda, lo has matado tú. La verdad, ese barco me defraudó, macho. El que está ahí cogido. Ah, esto dispara muchas veces. Con esto no apunto una mierda. Vaya mierda de camper. Prefiero mi rifle. Vale, ¿qué decías antes de que te interrumpiera hábilmente? El barco ese gigante. Coño, esto suelta premios. Que me decepciono el barco gigante. Ahí va. Me decepciono porque no subes. Oye, Jack Sparrow. Ven aquí. Cabrón. Yo voy a dar la vuelta por atrás. Que teleport se ha metido. Oye. Aquí estás, cabrón. Yuhu. Ah, espate. Oh no, sin barba. ¿Dónde está Juan Pedro? Yo estoy viendo... No, si me manda algún modelo por entrar. Ah, vale. Ya ha salido, ya ha salido. Ya ha salido. Nivel 32 que tiene. No está mal. Sí, barba. Joder. Tu robot está OP. Oye, ¿tiene un huevo de vida o me lo parece a mí? ¿Qué va? No te importa. No. Yo le he tirado dos granadas ya, macho. Y está tu robot pegándole todo el puto rato. Y yo le llevo disparando y es una... ¡Corre, Juanpe! Ay. Es una esponja de balas. Hola. Mierda. Que esto dispara más que una. Toma. Dele, robot. Dele más. No, mi escopeta es más guay. Un bazocazo. Un bazocazo, si lo quieres. No, no suelo llevar. Yo tengo camper, pero estoy por cambiarla porque dispara mucho. Múltiples balas y no me gusta. Es que es... Si supiera dónde está mi camper. Es como, voy a apuntar hacia ahí. A yo que sé, al medio de la... Al puntico de la... Así. Ah, vale. Justo tiene que recargar. Bueno, se está hablando la prota del DLC. Se está hablando, pero es que no me importa. Y se va un huevo esta camper. Tengo una pregunta. Los cristales serafines que tengo con la otra cuenta, ¿los tendré con esta también? Estaría un poco cheto nada más. Pero puede ser. ¿Quién sabe? Creo que no. Porque si el tío de la tienda no me habla, es que no los tengo. Ah, pues nada. No te adelantas a los acontecimientos, Juan Pedro. Vamos. A cumplir la misión. Buenas. No, que estoy abriendo un cofre de armas. Tu nuevo mejor amigo. No sé qué opino de él, la verdad. Es que es un poco extraño. Voy a entregar la misión a esas mierdas. Solo un poco. Oye, macho. Me da un fusil de 56 de ataque. No sé si tomármelo como un insulto. De nivel 17. Paso. Pues aquí hay pipas. Voy. Como a llaga está allí, por cierto. Por detrás, una escalera gigante. Voy a entregar yo también la misión. O la... Ah, no, vale. Dios, ¿qué mierda es esto? Ah, es la escalera. Supongo que será. No está mal esta pipa. Me gusta la temática que han cogido con este DLC. Si sabes lo que necesita este juego, Juan Pedro. ¿Escaleras? No, más desiertos. Y es lo que han hecho. Más desiertos. Oye. Vale, vale. Cuando... No me di cuenta el barco que me estabas diciendo. Sí, era difícil perdérselo. Ese barco, macho... Sí, pero me gusta el que haya escrito ahí una pinta rajada de knife parking subnormal. Así, ¿cómo coño han metido el barco ahí? Nadie lo sabe. Que vale, como escenario está muy bien. Pero me creía que subías. Y no. Y mira que intenté subir por la cuerda. Joder. Yo también lo haría, si te digo la verdad. Lo intenté muy bien. Pues es raro. No se puede entrar por la cuerda. Me lo descartas tú ya. Es que tengo ganas de intentarlo, si te digo la verdad. Vamos a coger misiones random, a ver qué sale. Pues vamos, vamos a hablar con el boca chancla este. Vale, no es aquí donde está la exclamación. O sea, tienes boca chancla. ¿Te sale que la misión es de nivel 17? Sí. ¿Por qué? Si los enemigos son de nivel 31. Pero esto es... No. No hay menos. Ya, pero es que yo pensaba que las misiones estas serían del nivel que tenemos. Y no. Bueno. Vamos a montar el barco. Ah, sí. Benditos barcos. Estos se... Se manejaban súper bien. Brum, brum. Qué bien funciona. Se ha explotado por la cara y te ha dejado tirado en oasis conmigo. Vaya hombre. Pero mis amigos de oasis tienen pieza de recambio para el esquife. Estaban juntos y con algo. Estaban juntos y con algo. Ve a hablar con ellos. Pero ten cuidado. Si pones un pie en la arena blanca, las alimañas del desierto te oirán y te comerán. Y entonces ya no podrás venir a echar el rato conmigo. No, yo lo primero que hice fue tirarme a las arenas blancas. Esas de las que habla. Yo también. Pero si son bichos, esos no... Los bichos esos no son nada tampoco. O sea, los mataba con bastante... Con poquillo. Espérate. Que se me ha quedado puesta la misión del whisky. Voy a hacer la misión de... De encontrar las cosas de esto. Mi vida por un barco. Ah, sí, ¿verdad? Para arreglar el coche era esta, ¿no? Sí. Sí, hay que arreglar el coche. Teóricamente no podemos salir de aquí, aunque ya ves tú. No. Esta pieza es la más jodida. Ah, pero ya ves. Mierda, es verdad. No se podía subir por esto. Por la caña. Ah, 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 a mí me lo vas a contar. ¿Y la familia? Pues tal. Fin de la grabación. Una historia estupenda, Lionel. Colega, creo que Lionel guarda un condensador para el motor por ahí cerca. Es todo tuyo. Dámelo. Dámelo. Mío. Condensador. No, mierda. He saltado mal, Juanpe. Vale, nada. Mierda. Yo he saltado tarde. Yo he saltado muy poco. Corre por el bicho. Juanpe. Yo no. La metralladora. O esto. Pero este sí. O esto. Te tengo que probar mi nueva torreta, que no la he probado todavía, que hace la explosión. Que mola. Ah, la explosión nuclear. Es el spachetísimo. Sí, explosión nucelar. ¡Cataplum! A ver. A ver, sí, no está mal. No quita mucho, pero está bien. Un cuartillo de vida. La reina gusano de las arenas. Con nivel 30 en la mesón de nivel 17, que no entiendo. Oye, no falla una. Coge el bicho. Adiós, tengo. La mía es tan buena. Casi tan buena como la mía. Pues me la voy a quedar, ¿sabes? Hostia, era más rápida que la mía. Puede ser mejor con la tontería. Y esta escopeta tiene bastante daño. La mía tiene ligeramente más al máximo. Pero suelen ligeramente. A ver si me empiezan a dar cosas ligeramente mejores. Me he quedado la pistola, más que nada porque este Diori se lanza. Entonces todo lo que se lance con esta tía es bueno. Coño, este cofre no lo vi. Aunque sea de munición de mierda. Me he pedido la gran... Ah, no. No he gastado granadas al final. Vamos a buscar gente random de mierda. Va, vamos a completar la misión, sí, ciertamente. Y esperemos que este DLC lo vea más gente. Porque el de los DLCs no lo tiene todo el mundo, vamos. Nah, da igual. Hombre, es lo suyo. Muchas visitas. Tampoco, ya ves tú. Aunque si... No tiene visitas es que están jugando al LOL o espectadoreando al LOL. Puede. Da igual. Este, el que trabaja contigo, este. ¿El Arturo sigue viendo esto, macho? Sí, está bien. Entero, el cabrón. Está viciado. Desde cuando vea este vídeo verá que estamos hablando de él. Así que le mando un saludo. No, no le mandes nada. A través del tiempo. Me tiene que regalar más helados cuando voy al Burger King. Ah, al final no cogiste lo del coche. Pues para mí. ¿Qué coche? ¿Qué dices? No, el modelo ese que dijiste es que vistes, pero que no cogiste. Ah, no, lo cogí. Ah, espérate. ¿Estás hablando con alguien? Que quiero... Sí, con este, con este. Esta parte es muy parecida a una del Bioshock. Ah, sí, es que al Bioshock no lo jugué. Pues eres un low porque es un juegazo. Nah, no sé, no me llama mucho la atención. Vale, ahí hay alguna forma normal de subir porque yo subí encaramándome a las cosas. Sí, por aquí detrás hay una escalera, tío. Ah, pero es más fácil hacer así. Guay va. Ya está. No, hay una escalera. Ah, sí, por aquí. Vale, pues... Por aquí así, por aquí a Suga. ¿Dónde coño? Por esta munición. Te encarmas por aquí. En la rampa. Yo es que la he cogido a Puerta Gallola saltando desde ahí y ya está. Que le den por aquí. Sí, yo continué y también la hice a Puerta Gallola. Pues voy a hablar con este de aquí. Vamos a hablar con la gente. Es que ahora no podemos hablar mucho porque tienen diálogo. Los diálogos son los de menos. Está buenísima. Sí. Madre mía, otra persona que sale de Oasis para venir a hablar conmigo. Y también es muy atractiva. Creo que pondré a bailar encima del barril. Tiro. 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 No, gira más rápido. Yo es que no te veo girar, te veo hacer cosas raras, macho. Si, se podía subir la sensibilidad con el Call of Duty. Esto estaba hecho ya. Ya la hemos... Ah, espérate. ¿Dónde he dejado? En el coche. Guayba. Y el último. Es el de la cama, ¿no? Sí. Eh, ¿no coge este lanzamiento hasta el final? Es que no los uso, macho. No, yo tampoco, por eso no. Sin embargo, esto... Top de caza. Es el sensor magnético que te vendría muy bien para el esquife. Ah, debajo de la cama, vale. Under the bed. Y todo gracias a los encantadores ciudadanos de Oasis. Suerte que tenemos tanta agua. De lo contrario, habrían muerto deshidratados. Este tío tiene el mejor negocio del mundo. A mí, a mí... Sí, la coña de que se han muerto todos deshidratados y los mantiene como si estuvieran vivos está bien, pero tener que oír su risa cada vez, tío, hace que el chiste pierda mucho. ¿No opinas tú lo mismo? Sí. Es que no están todos muertos. ¡Ah, risa de mierda! Por Dios. Vámonos. Yo conduzco, si esto quiere. Ah, claro, claro. Este es el que hay que escanear, que este no es el que usamos. Claro. Es que como cuando hablan los NPCs me la pela un poco y no los oigo. ¡Escaneame! Dios, ¿estás en el aire? Ahora ya no. Esquife. Anda, coño, tengo la máscara de Jack el guapo que no la he usado todavía. No te la pongas. Podría ponérmela. Hostia, tengo sin vender todo lo que cogimos. No he vuelto a tocar al personaje desde que terminamos el juego, ahora que lo pienso. Yo creo que la morra ya sí la vendí, creo yo. Yo creo que... Bueno, no lo sé. Yo seguro que no. Como que la tengo aquí colgando, pero ya tengo espacio de sobra. Vamos a hablar con Shade una última vez, que total no nos ha dado el coñazo media hora. Puto bordillo, macho. Agura. Que digo, si tenemos todos comunicadores de estos, ¿por qué tenemos que ir a hablar con ellos? Sí, la verdad es una pregunta... Dios, 300 de oro, soy rico. Uh, tengo puntos de cabronazo. No sé si hice estas misiones o no. Vamos a coger todo lo que salga y hacemos alguna misión random por ahí y ya está. Vale, esa admiración ya está. Oye, pero es que esto es lo que no me gusta, que me meto al DLC por primera vez el otro día. Una exclamación, dos misiones. Otra exclamación, tres misiones. Y yo... Es que no me apetece. Pero estas misiones están guay. Ya que hay 100.000 misiones. No, hacemos la de esta ya que estamos. Vale. Ah, no, espérate. ¿No había un mapa de botella por aquí cerca? Que había un tesoro, que era una escopeta cheta. Pero no era en esta zona, que creo en la siguiente. Aquí, había una por aquí, estoy seguro. ¿Sí? Sí, pero ¿dónde? Creo que las exclamaciones son... Creo que es más pa'lante por aquí. Cogemos el barco e investigamos random por ahí. Oye, vamos. A ver, espera... A ver, modelo. Aluminio envejecido. Panal. Panal se queda. Vale, ¿qué pasa si lo cambias? Coño. Hola, Juanpe. Yo ya venía incorporando el barco. ¿Quién conduces tú, yo? Tú estás conduciendo ya. Pero bueno. Vale, vale. Yo me he querido montar antes que tú, pero me he montado en el artillero. Si quieres conducir tú. Cámbiame el sitio. X, Y, jaja, y... Esto barco es que se conduce de puta madre. Sí, esto se conduce bastante bien. Es más, puedo ir así. Claro, es que... Puedo ir haciendo trompos tranquilamente. Bueno, espérate, ¿dónde estoy yendo? Y luego es que pillas un saltico o algo, y con el turbo, y sales volando. Pero volando, volando. Creo que la misión que hay por ahí es la de... Vete por allí, por el agujero. Ah, coño, es cierto. Es la de... La que te digo que hay un tesoro en... Una botella de estas con tesoro. Es una botella con mensaje que dice donde hay un tesoro. Sí, sí, sí. Que está en el puto pueblo del principio. A ver, ¿dónde coño estamos? ¿Es por aquí? Sí, pues hay que bajar. Va, vamos a probar, a ver. Es que esto no me lo conozco todavía. Y luego cuando llegas a la siguiente zona, que es súper abierto, es como... Bueno, ya no sé a dónde coño tengo que ir. No, chau, a mí la ambientación de este DLC me encanta, tío. Sí, ¿no? Sí, la ambientación está bien. No está... Ah, vale. Creo que era por aquí. Es la hora de los... De las tortas. Dios. Está reventado solo. Torreta random. ¡Mierda! La deja encima de un cable. Vuelve torreta. No jodas. ¿La he quitado? No, ahí se queda... Ah, no sé si la he quitado. Tío, ahí se queda campeando. Más gente ahí. Dios, no sé a preguntar. Pañonero. No sé a apuntar. Pañonero. Mierda, yo casi lo mato. Mátalo, está nada de vida encima tuyo. Ah, vale, sí. Y yo estoy atascado para variar. Ah, granuja. Macho. Creo que no debería estar aquí. Voy a silenciar esto un momento. Por fin, por fin. Vale, vale. Solo un momentín. Uf, menos mal. Mierda, JuanP. No te me mueras. ¡Nada, estoy aquí! Vale, movidas vecinales con el gas. Sí, vamos. Ah, no. ¿Estás tú, nene? ¿Pablo? Bah, pues mientras Juanp está ahí me voy a explorar yo solo que le den por culo. Juan Pedro, si estás hablando no se te oye. O sea, si me estás disparando porque sí, sigues muteado. ¿Tienes algún problema, Juan Pedro, que quieras decirme? Pero, Juanpe, es que habías colgado. No, se ha cortado esto, por eso lo digo. Joder. ¿Estás viendo un mensaje? Digo, no me contesta este, lo estoy llamando. Claro, me he muteado y digo, pero este no se desmutea, está aquí moneando. ¿Qué va? Vale, vale, yo digo, esto es ridículo. Está aquí persiguiendo y digo... Claro, digo, ¿por qué no me llama ni nada? Pues que eres un low por tu culpa. Bueno, que en este pueblo no había una puta mierda. O sea que... Ah, ¿ya lo has registrado? Sí, lo he registrado mientras estábamos con el sonido de que se corta la llamada y no nos damos cuenta. Mierda, me queda encajado. Ah, no, sí, no, no, no. Vale, no. Ea, pues... Que hay que buscar las exclamaciones aunque sea totalmente optativo, pero es que daba una escopeta. Yo es que me acuerdo de dos exclamaciones. Yo me acuerdo... No, de tres. Yo me acuerdo de esta, nada más. Me gustaría conducir, pero ahora. Monta. Espérate. Monta. Vamos. Ah, mira, estará aquí en el montículo este de mierda. Sí, en el poblacho este abandonado. Y te digo más. Ah, no, claro. Pero he hecho la pena de subir por aquí. Porque es más divertido. Hacer así... ¡Oye! ¡Al futuro! Coño, ¿puedo llegar hasta allá arriba? Supongo que no. Espérate, Pablo. Mira esto, mira esto. Corre, ven, 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 ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira el tío este. ¿Por qué estás, Juan Pedro? No, pero bájate del coche, por Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué ocurre? Este. ¡Oh Dios! Se está haciendo breakdance. Míralo, míralo, míralo. No hay nada que hacer. ¡Ey! Ese es el canciador de grog. ¡Eh! Se ha levantado. Se ha recobrado la compostura. Muere por ello. Pero es que la pasa por encima y estaba así. ¡Waah! Ganando muchas con el resto. Joder, macho. ¿Dios? Ese no lo ha contado. Qué bizarro, mate. La primera vez que veo algo así. Y las cosas que no habremos visto en este juego, Juan Pedro. Está lleno de secretos. No sé si me entiendes. Sí. Oye, aquí había un bicho. ¿Dónde se ha ido? Dios, miro otra vez a la pared. El acechador de tres colas. Esto no recuerdo haberlo matado. Supongo que lo atropellaría la primera vez. Oye, ¿verdad? ¿Qué es eso? El acechador de tres colas. Ya no existe. Qué turbio. La explosión de la torreta esta es mano de santo macho. Para cualquier cosa. Limpias lo que quieras. Míralo. Esto no lo recuerdo. El acechador de tres colas. No me bajaría del coche por aquí, ni para dios. Dime que eres el hirio. No, tres vidas. Bueno, me da igual. De hecho, hay una misión de matar a no sé cuántos acechadores. De submisión. O sea que... Ni la leí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Coger la botella? Sí. Si recordar dónde está, claro. Que está por ahí. Donde estás yendo tú por ahí. Ah, vale. Estaba ahí al final del todo, cierto. Uy, me caí. Que este tesoro es súper fácil. Está en un garaje random. Botella. La botella más grande que he visto en mi puta vida. Oye. Y ya es de nivel... Sí, macho. A ver, ponte al lado. No me quiero imaginar algún cerquer, macho. Si cabe dentro. La sota de bastos. Como los barcos de estos de coleccionismo dentro de la botella. Sí, macho. Está algún cerquera y así, ah, cabrones. Bueno, Juanpe. Mira, esto es aparcar. Tú no aparcas en la palmera. Dios. Qué salto he metido. Ah, bueno, no. Estás en la torta. Guay, va. Vamos. Eh, otro acechador. Si pudiera apuntar para abajo. Ahí. Ahí. Ah, ya está. Quiero saltar. Quiero entrar al pueblo. Sé que puedo. No se puede, no sé, pero... No se puede. Tiene que haber alguna forma. Utilizaré la... Utilizaré la piedra. Guay, casi. Ala, ahí aparcó también. Yo lo intenté muchas veces también. Ah, encontré el tesoro, sí. Que te sale ahí como en un... En un área. En un área, pero yo recuerdo que... Vamos, me metí por... No sé por dónde me metí, pero lo encontré a la puta primera. Creo que era por atrás. Ah, sí, aquí. Era... Eso, es que no he mirado aquí. Es un garaje así súper descarado, macho. Sí. A ver qué tal es la escopeta. Ah, es que me la dan como recompensa directamente. Nos la dan a los dos. Claro. Es que míralo. Es... Mira el daño. 3.450 por 2. Dios. Dios, chaval. El problema es que es... Oh, pero... Dos son dos... No, me la voy a equipar. Por eso estas... Estas armas... Bueno, estos objetos es mejor hacerlos en nivel 50. Ya, hombre, pero... Podemos volver a hacerlos en nivel 50 en la segunda vuelta, o sea que... Me pone que quita... Me pone que quita menos... Me pone que quita menos... Que la que tengo. La frase es... Un huérfanos. Crea huérfanos. Crea huérfanos con bastante frecuencia. Maldición de la... Ah, esto te quita un poco de escudo cuando disparas. Sí, pero muy poco. Claro. Pero ahora que lo pienso, al ser escopeta y ser solo por 2... La 500 y pico que tengo por 13 es mejor, teóricamente. Pero me la voy a poner porque tiene mejor de todo lo demás. Y porque... Está muy bueno. El diseño mola. Y como son de 3, puedo dispararla dos veces. Dispara rápido, recarga súper rápido. Esta arma es buena. Sí, eso sí. Bueno, pues, ¿qué misión hacemos? Buena pregunta. Vamos a mirar las misiones. Ahora, Dios. Ahora ya no sé cuáles son de... De esta zona y cuáles son de las otras zonas misiones que nos hemos dejado sin hacer. ¿Conoce a Jack? Esto es de... No, esto es Arithnesus. Qué mierdas estoy. Pero tú le de oasis. Ya, ya, ya. Estoy perdido. Vale, joder. Es que tenemos ya 5 misiones aquí por hacer. Coge el anillo. Mata... No sé qué. Podríamos hacer la de la tía esta rubia. Lo de matar al acechador, ¿estás diciendo? Me explote que lo mire. La abuela de no sé qué es lo que ha estado diciéndonos antes. Sí, lo de la abuela esa. Vale. Eso nos da un rifle. A ver qué tal es. Voy a coger otro coche. Ese tipo que enterró el tesoro. Cuando murió le dejó su mascota, un acechador, y ella se encargó de él y... Más que nada porque eran corticas y daban bastante pasta. Vamos, vamos. Y la del Whisky también está por aquí al lado. Son asquerosos. Así que hazme el favor de matarlo. Está por algún lugar de oasis. Jumpe, monta. Vamos. Y jajai... Vale. Y el del Whisky recuerdo que estaba por aquí... En alguna parte. Ahí, en ese barco o algo así. Allí arriba, creo que. Por ahí arriba. No recuerdo si subía, pero podríamos hacerlo también. De hecho, creo que vamos a hacerlo antes de esto. Voy a poner la del Whisky. Me están pegando. Agua de fuego, sí. Encuentra Whisky. Dios, oye. ¿No ves esa que arriba en la casa? Una que dejo de mirar. Se sube por ahí. No, no, no. Por ahí. Ahí. Hola. ¿Por aquí? Sí. No me acuerdo, supongo que será por aquí. Hay que entrar por este pueblo. Aquí la gente... Me salieron al final dos enemigos que eran la hostia. Se me follaban. ¿Un pirata en llamas o algo así? No, me salía pirata... No sé. Era una especie de pirata, sí. Pero no recuerdo qué tipo de pirata. Pero trampa mortal limpia la zona. Tú no me has hecho nada. Cataplum, flum, flum. Es que los mata de una la explosión. Voy a utilizar la torreta de granada. Ahí. Me ha matado. Trampa mortal. Ahí. Ahí te he visto. Eh, que hirio. No te lo lleves. Joder, trampa mortal. Es mío. Se adelanta a los que quiero matar yo. A ver, aquí ponemos la escopera. No está nadie. ¡Dios! Se ha hecho plun. ¡Ay! ¡Ay, que me quemo! No recuerdo esto. No recuerdo esto. ¿A quién coño me ha...? Joder, que tengo... Pirata maldito. Estos eran los cabrones. Que se curan la vida. Hijo de perra. Yo te revivo. A no ser que venga alguien más. Como por allí. Espérate, que vengan todos los que quieran. Hola. Mierda, no. Me he equivocado. No quería tirar eso. Dios, como revienta la escopeta. Sí, macho. De un tiro, la verdad es que... Vale. Por ahí abajo los que matan han dado muchas cosas azules. Deberíamos darnos un paseo a ver qué hay. Sí. Pero me parece que era... Había un puente o algo así, ¿no? Más para allá. Sí, es que... Creo que estamos yendo al revés. Sí, sí, no. Estamos yendo por... Espérate, que quiero ver qué han dado aquí. Esta gente. Oh. Un modelo aerodilizador. Bueno, puede ser peor. Eh, aquí hay una caja de armas. Aquí dentro. No, no, no mire esto tanto. Son... Bueno, pero espérate, a ver. Uh, daño fusil de asalto. Me voy a poner, porque tengo habilidades de mierda que nunca me las cambio, macho. Pues muy mal. Yo con la Siona muchas veces me... Me reiniciaba los poredes para ir más cheto. Espérate un momento, Juan, pero espérate. Ahí en ese puente me salieron dos tíos chetos, macho. Dos piratas de esos malditos. Ya, pero tengo el robot. Míralo. Y yo tengo esto. Pum. Dios, parece que se quema, me dicen. Ahora ya está. Falta el otro. No, madre mía. Ya está, ya está. Casi te caes. Tu torreta casi me hace la trama, cabrón. Pero la torreta es la clave, Juan. Pero ahora quita un huevo, macho. Whisky. Uh. Esta, bueno, ¿la quieres? No, no, no. El fusil. A ver la camper también. A lo mejor es que es mejor que la que llevo, no. Es que esta, lo malo es que esta se va en huevo. Voy a probar. Vale, esta me gusta más, aunque dispara más lento no se mueve. Vale. Y esta. Por aquí no había más cofres. No creo. Paso, prefiero la mía. Bueno, qué coño. Vale. A ver, necesito cambiarme las armas un momento. ¿Cuál es mi estúpido fusil? Este. ¿Cuál coño es mi arma? ¿Blitz Defender? ¿Blitz Defender? Porque tengo dos Blitz Defender. A lo mejor es que esta es la que tenía mirilla. Coño, ¿cuál era mi arma ahora? Equipatela y mira la vez. Por el diseño. Ya, ya, pero... Qué raro. Si no, si por el diseño... Debería ser esta. No, porque tengo este arma. Ah, no, esta es la camper, coño. Me he equivocado de lado. Sí, era esta. Es que esta dispara más, más rápido. Yo estoy buscando eridio. Necesito más eridio. Aquí seguro que hay. Tú no pasabas del eridio ya, cabrón. No es que ya tengo mucho. Con esta no. Mira, dos de eridio. Mira, eso es bueno. Y dos. Tengo cuarenta ya. Creo que deberíamos haber ido a gastárnoslo en algún momento. Luego deberíamos volver. Ya siempre se puede volver a santuario en un momento. A ver, quiero probar mi nueva camper luego. Vámonos. Ah, tenemos que entregar el whisky. Al tío este, ¿no? Al Shane, ¿no? ¿Quién es él? ¿Quién es Frank? El Frank. Uno de los que están muertos. Ah, sí, es cierto. Vale, creo que van a ser el que está pescando. ¿Puede ser? Puede ser. No, porque si no nos habré salido ya. No, el borbillo de la muerte. Es inescalable. ¿Qué no dice? ¿Quién es? Ah, es este el que está aquí tumbado. Hola Frank. Voy a hacerle así. Frank toma whisky. Oye. No recordaba que estaba tirado en el suelo. Un tío duro que suelta cosas duras con voz de gruñón. ¿Puedo? Grabación cañada. Mejor era que la otra vez estaba tumbado aquí en la... Ni idea. Ah, vuelve aquí, por favor. Frank es un tío. Tío random. Sí, macho. Estas misiones, no sé por qué, pero tengo la sensación de que no valen para absolutamente nada. No, pero para nada. ¿Por qué será? A lo mejor deberíamos probar con eso de la terapia de grupo. Si yo también las hice todas. Bueno, experiencia, dale. Todas, todas. Bueno, no me acuerdo cuánta experiencia me ha dado, no mucha. Sin embargo, esta es que es de nivel 17, me pone. Vamos a hacer la de la tipa esa. Sí, vamos a hacer la nada de la ruina pirata. No, espera. No, eso es ya la misión de verdad. La de la abuela, la de la abuela. La de la abuela, espérate que la encuentre. Todavía no me sé manejar por los menús, macho. Me subió al conductor. Te he arrastrado. ¡Dios! Aquí, creo que era esta. Mata al no sé qué pollas. A ver si lo consigo otra vez. Guayba. Ya no lo consigo, jo. Este vehículo es solo para dos, ¿no? O hay gallinero también, para los pringados. Pues no lo sé. No, los montículos. Ahora tenemos que cambiar de zona. Déjame, voy a mirar el mapa, yo te guío. Es... no, pone que es aquí dentro. Prueba a ir por donde estás yendo, sí. Recto y luego a la derecha, sí. Luego a la derecha. ¿Por dónde? ¿Por aquí será? Sí, por esta zona. Por esta zona no llega a entrar nunca. No hice, no hice esta misión. Juanpe, no, no arrambles. Una vez que le estaba metiendo a eso, para que cayera los dineros. Ah, hay acechadores. Son muy coñones, así que herillo. Así que granada. Se llama Obri. ¿Dónde? Tilín. No lo veo. No, se llama Tilín. ¿Dónde? No lo veo todavía. Ah, el más grande. ¿Oye? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Otro que hace un raid dance. Espérate. ¿Puedes hacer que luchen tu robot y él? Así de a ver quién da más vueltas. Paun. Eh, me han dado unos hermosos. Granada, random. Tilín, está muy quieto. Uh, ya está. Vamos a matar con el estúpido fichador del Capitán Bleed. Me lo voy a poner. Bien. Cuatro delirio. Vuelve al panel de recompensas y te pagaré. Pues ya está, la misión ha sido un poco más fea del que... Pero nos han dado una cosa de otra misión mientras estábamos haciendo esta misión. ¿Tú te has dado cuenta que se ha puesto a hablar el Taggart? Sí, el Taggart es, el bigote es. Oye, espérate, por aquí hay cosas, Juan Pedro. ¿Dónde? Deberíamos golimmear. Que yo en esta zona no llegué a entrar. Ups. Pirata... Pa. No, el heridio. Uy, gracias. Algo. Tan, tan, tan. No, ese es el mejor sitio para poder ser los menús ahora. Espera. Ya se han muerto. Aquí hay una mini-Uzi. No, la viga me salva. ¿Quién me está disparando? ¿Arriba o abajo? No sé. Yo no veo a nadie. Creo que abajo. Abajo. Sí, aquí está. Camper. Granuja. Está fresquísimo. Ah, ¿te has tirado para abajo? Sí, es que me está disparando. Oh, aquí hay armas. Y aquí hay una cosa azul. Ah, hay anillo de compromiso. Mira, Juan, podemos cumplir otra misión sin querer. Yuuu. Ah, la del encuentro del anillo. Porque el Seid este le pide casarse a un muerto. Joder. Santo Dios. Coño. Oye. Sus respawns, señores. Vamos. Espérate, hemos matado. Vamos a hacer las misiones. Joder. Ahora de repente están todos arriba. A ver, tú. Fuera. Tu casa. Coño. Tío, los enemigos aparecen cuando les apetece. Y no sé yo si me gusta eso. Un poco falta de respeto. Ya está. Ya, posea. Tu robot sigue estando muy cheto. Solo faltaría que explote. Oh no, me está poniendo la lavadora otra vez. jajaja. Anarquía. Casco porro. Guayba. Pues parece para dos, sí, este bicho. Sí, parece para dos. No he encontrado el sitio. A ver. Tenemos que volver al pueblo. Así que por aquí mismo. Da el turbo ahora. Ya, ya le he dado. Ya, ya le he dado. Ya, ya. Espera, espera. Tengo un... Eh, ¿se puede ir por aquí? Yo me bajo ya. Maldito tío de los cristales serafines. Me está estafando. Ahora, ahora voy a hablar con el que no... No lo he mirado todavía. Matas ha echado llamado Tilín. O Tintín. O qué mierda de arma. ¿Cuál ha dado? Un fusil de ácido. Ah, sí. Pero bastante patético. Bastante malo, sí.